Hola amigos mi nombre es Dani Cabezas y en este vídeo vamos a ver las progresiones más usuales en el modo mayor Antes de iniciar con el tema de este vídeo quiero invitarlos a que se suscriban al canal y le den clic a la campanita para que les aparezcan las notificaciones y no solamente por esa razón sino porque su suscripción para mí es muy importante es una motivación muy grande para seguir subiendo más y mejor contenido Resulta que en el modo mayor hay unas progresiones que son bastante usuales es decir se utilizan muchísimo ustedes las van a escuchar en canciones en la radio, en obras de música clásica, en fin son movimientos, progresiones que son muy usuales en la música en este vídeo les voy a mostrar algunas de esas progresiones, comencemos y y Gracias por ver el video. 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 Es algo supremamente importante y supremamente interesante. También quiero invitarlos a que estén pendientes del siguiente video porque vamos a hablar de las progresiones usuales pero en el modo menor. Esto es todo por ahora amigos. Tienen que ir al canal, buscar en las listas de reproducción el curso que más les interese y comenzar a tomarlo completamente gratis. Estos cursos se están actualizando mes a mes con nuevo material así que está garantizado el éxito al seguir estos cursos. Recuerden suscribirse al canal y darle click a la campanita para que les aparezcan las notificaciones. Mi nombre es Dani Cabezas y les deseo a todos ustedes muchísimo éxito en esta travesía musical. Para todos, un abrazo y bendiciones.